Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón 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 El que te pesa el chichillo, es mi carrera, es mi carrera Aquí llegó tu tiburón Diego, 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 Diego Diego, 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 Diego VAM, 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 DOOM Aquí llegó tu tiburón No se hagan lo loco, ¿te gustó?